muy buenas a todos y bienvenidos a mobile gaming estamos en un nuevo vídeo donde vamos a volver y retomar después de estos días que he estado de vacaciones bueno he estado en la playa de vacaciones no he estado está trabajando lo que pasa es que después he intentado aprovechar un poco el tiempo con los niños y no he podido apenas sentarme me senté para grabar el parche de chesras y la verdad es que desde el portátil es que no ya habéis visto de la la cosa que salió y hemos vuelto ya lo que pasa es que me vuelvo a llevar unos días a casa a la suegra y al campo el pueblo y demás y no sé si va a poder grabar y quería dejar este vídeo grabado antes de antes de irme y bueno viene esto entra dentro de la serie de los tower defense si os acordáis ya grabamos hace unos días grabamos perdón grabamos publiqué bueno y grave blues de beatles y al final me ha acabado comprando el blues td6 y ahora estoy aquí pues grabando world prime defender es 2 que la verdad es que es un tower defense que junto con blues se salen un poco de la tónica digamos general y la es que me gustan me gusta mucho para que no vamos a engañar world prime defender es 2 es un juego free to play que está tanto para steam como para dispositivos móviles es un juego muy divertido es un juego que tiene una tiene unas características bastante interesantes y yo recomiendo que veáis lo primero es por el detalle que tiene a nivel estético y por otro lado es porque mezcla tower defense con con cartas vale y eso ya le da un toque algo distinto qué quiere decir eso pues que las torres realmente son cartas que podemos mejorar y que podemos que tenemos que conseguir podemos mejorar y podemos fusionar y le podemos meter runas y lo mismo podemos con los hechizos etcétera etcétera en este caso por ejemplo pues la torre del espíritu es una torre que tengo que es de rareza no lo sé épica imagino y bueno tiene estas características y como veis con una carta y tiene una serie de stats y de habilidades en este caso esta torre solamente podemos poner una por partida a no ser que nos salga otra torre de espíritu donde entonces la usamos para mejorar está entonces ya podríamos poner dos torres de espíritu dentro una misma partida lo cual le da esa fuerza sea fan también coleccionable de tener que estar buscando la carta etcétera etcétera luego obviamente podemos jugar partida donde podemos añadir a nuestro de una carta de uno de los que tengamos de alguien que tengamos como amigo y eso también por el éxito que necesitamos una torre en particular que no tenemos y la tiene un amigo pues nosotros podemos decir yo tengo al mismo puesto a la torre del espíritu pero podemos elegir que nuestro amigo tenga compartida otra torre y que nosotros podamos usarla y como digo a la torre pues podemos meterle una serie de runas que obviamente mejoran sus stats y a la misma vez podemos evolucionar las que también mejoran mucho sus stats y para evolucionar las necesitamos unos recursos que obviamente debemos farmear de las minas y aquí es donde entra un poco como digo todo lo que es un poco distinto de lo que son los tower defense y sobre todo me refiero a game player lo veis y es cuanto menos bastante interesante por otro lado hay que decir que yo si os animáis a jugar bueno esto esto lo voy a decir a al final porque vamos a anunciar un mini sorteo y lo vamos a decir ahora un poco más tarde bien como voy diciendo el juego es un single player lo que pasa es que también tiene una pequeña parte competitiva de una pequeña parte de pvp donde lo que hacemos es que nosotros entramos en una liga ahora mismo estamos en pie en piedra 3 y ahora mismo si nosotros quisiéramos escalar a ver no como me explico si nosotros estamos ahora mismo en piedra 3 y piedra 3 se compone de una mina de acuerdo una mina que además es la mina biblioteca en ruinas vale nos queda cuatro horas por ciento esta mina ahora mismo de acuerdo nosotros la tenemos en nivel 7 me explico estos son otros de jugadores con los cuales el juego nos ha emparejado cada vez que nosotros vencemos la mina sube un nivel de dificultad a la mina ahora mismo la tenemos el nivel 7 si jugamos la mina la vencemos entonces pasaría a nivel 8 y así sucesivamente entonces según la cantidad de victorias que hemos conseguido nos posicionarán esta tabla si estamos entre los tres primeros subiremos de liga y si estamos entre los últimos en este caso no pasará nada porque estaríamos los más bajos y luego al final pues tenemos una serie de recompensas sencillamente por hacer batallas etcétera y un cofre por subir de por subir de liga obviamente si nosotros nos vamos a las ligas y nos vamos no sé si podemos ver no no creo que no no sé si podemos ver me parece que no podemos las las otras ligas pero parece que no bien la cuestión eso sería digamos como el pvp no tenemos un pvp puro y duro de donde competimos contra otro jugador o sea que competimos pero a ver quién consigue la mayor puntuación posible dentro de la dentro de la dentro de la de la mina o en ligas superiores de las minas esto no lo sé pero yo imagino será la suma de punto del nivel que hemos conseguido en las distintas minas que hay luego eso es lo que nos hará poder subir de ligas y eso es digamos el competitivo por decir alguna forma porque aquí podemos ver la puntuación pero lo que yo desconozco es si esta puntuación es para empezar porque no sé las espadas cómo se ganan la verdad no lo sé y segundo porque no sé si esta puntuación se va reseteando se queda ahí porque este jugador joker pues a lo mejor tiene 8700 puntos pues desde hace un año cuando salió el juego entonces claro si esto no se resetea ni cambia pues no hacemos nada entonces no lo sé y esto sería a nivel regional de nuestra en nuestra región para la redundancia bien entonces una vez que hayamos visto esto vamos a ver un poco el gameplay vamos a algunas de las ventajas que tiene este juego bueno aquí tenemos las recompensas que nos da tu mamá abandonada la recompensa que nos da este santuario que por cierto nos daba un no da recurso de aire o la recompensa que nos da este que nos daría 250 monedas y este que nos daría runa no tengo ninguno con cartas a vale este nos daría torres este notaría torres lo que tenemos que gastar otros 8 estrellas para poder jugar ya si no queremos esperarnos 5 horas y este de aquí este también nos da nos puede dar bonificador a la experiencia digamos y nos da también torre más que esta torre no tengo ganas el cañón prime si me vendría bien para poder subir el cañón para que tengo lo que pasa es que la la probabilidad es baja pero bueno así veis cómo es el gameplay bueno básicamente vamos a jugar ahora mismo ese mapa y en este mapa ahora mismo nos está diciendo que estas son los tipos de oleadas que van a venir y además nos está advirtiendo de que una de ellas van a ser voladoras y que no tenemos nadie para voladoras si vamos a hacer vas a quitar esta vamos a poner tirachinas y ahora ya lo tenemos todo normalito cuando nosotros mantenemos presionado una torre nos dice contra que perdonas que más de doble clic a veces esto nos dice contra que arriba si veis si no metro lea esto contra qué enemigos son son fuerzas estas torres o recomendadas bueno en este caso obviamente antes no salían rojo porque no teníamos ninguna que pudiera atacar a voladoras y es que en este juego tenemos voladoras terrestres y si no me equivoco tenemos también subterráneo ahora mismo como por el nivel que tenemos solamente nuestro de que puede llevar 55 torres 5 torres distintas y sólo podemos llevar en hechizos solamente como llevarlos las torres aquí arriba según el nivel que tengamos son la cantidad de torres que podemos poner en un motor en un mismo mapa y los hechizos la cantidad de veces que podemos lanzar ese hechizo ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser entrar tal cual estamos vamos a darle a atacar y vamos a ver lo que pasa bien este es el mapa en cuestión y aquí nos está diciendo que van a entrar por aquí por la izquierda y básicamente van a dar toda la vuelta y van a salir por aquí los pedestales que tienen estas cosas dando vueltas lo que hacen es darnos un bonificación una bonificación del 30 por ciento al cómo se llama al al rango obviamente cada enemigo tiene una cantidad de vida que nos quitaría si llega al final y la obviamente la finalidad es llegar al final sin perder toda la vida de finalizar las en este caso las 12 rondas vamos a empezar poniendo aquí vamos a poner este como nos vienen de frente qué rango tiene esto si vamos a ver aquí el cañón para entre poner la pausa y vamos a poner el cañón para un lado vamos a poner este otro cañón aquí al lado de acuerdo para ir frenando aunque no tenemos mucho de oleada y vamos a dejar aquí la torre del espíritu porque así les da tiempo a llegar y a que la torre del espíritu se recargue ya hemos consumido el prime que teníamos inicial y vamos a empezar la partida vamos a darle un poco de chicha me he dado cuenta que esta torre aquí ha fallado el tiro no sabía que podían fallar el tiro porque esquivaban están aquí ya tenemos 24 de prime podríamos mejorar esta torre de aquí podemos mejorar esta torre porque ahora mismo de momento de aquí no están pasando y no sé si meter una torre de aguja o ir metiendo ya la voladora que son las siguientes y estoy sin prime que bien vale ahora vamos a meter aquí si no llega a caer vaya fall bueno pues ahí vienen las voladoras a bueno el cañón para ir también ataca voladoras vale pues no sé por qué no me ha porque me salía en rojo entonces si el cañón para ir también pega a voladoras bueno vamos a seguir bien la verdad es que de momento no está siendo mucho reto vamos a avanzar la siguiente oleada y lo que vamos a hacer va a ser vamos a jugar un hechizo vale que vaya más lento y el base es que no está siendo no está siendo un reto que digamos si tuviéramos el premium podríamos poner la velocidad por 4 a las voladoras la podemos podemos pasar tranquilamente sin ningún tipo de problema está seguramente también ya nos viene el boss una bola de fuego pues esto en principio está ya más que más que la torre de espíritu también podía contra contra voladoras no me acordaba bueno pues como veis la verdad es que hombre las primeras misiones son muy fáciles lo que pasa que también es cierto que nosotros se le hemos vencido y como le hemos vencido con un perfect no nos han hecho nada el juego nos da la oportunidad de hacerlo más difícil es como subir de nivel esta arena y nos permite siempre ir incrementando nos quedaríamos no lo vamos a hacer pero digamos que desde donde estamos continuaría la partida con otra serie de oleadas pero en modo difícil y así hasta hasta donde quisiéramos aguantar no vamos a bien esto del premium ahora lo vamos a explicar pero si tuviéramos el premium tendríamos además del cañón de madera de una tarjeta de cañón de madera obtendríamos también la tarjeta de cañón prime vamos a salir de aquí y básicamente la mecánica es esa es decir ahora mismo lo he hecho muy fácil muy sencillo porque tampoco me voy a poner a explicar lo básico de los tower defense pero más o menos la idea es esa lo que es que claro es como digo ahora mismo en niveles muy fáciles ahora mismo obviamente esto se va complicando bastante además podemos tener anomalías nosotros podemos tener en este mapa por ejemplo no sé si será el caso no este no es el caso así que vamos a quitarlo vamos a ver si podemos verlo aquí no se descuenta bueno el mapa era el mismo pero ha cambiado de acuerdo siempre es el mismo pero ha cambiado toda la parte central y se pueden dar anomalías donde a lo mejor por ejemplo aquí no te sale te sale como una niebla de guerra donde solamente él te fuerza a empezar desplegando en una zona y según donde tú empiezas a desplegar ya se te va abriendo niebla de guerra donde ya puedes desplegar tu hay sólo ves desde donde salen hasta entonces eso es también un punto importante hay dos tipos digamos de partidas están como ésta que realmente tienen que venir coger el prime y volver o las que sencillamente hacen un trayecto un poco más largo pero tienen que lo hacen solamente de ida y básicamente el juego es ese es decir en otro vídeo y veréis un poco más avanzado y sencillamente quiero comentar de que en este vídeo en este o sea en este mismo vídeo aquellos que hagáis dejéis un comentario aquellos que dejéis un cualquier cosa en el comentario que comentéis algo del juego que os parece vamos a sortear tres días premium para esa persona que obviamente si es una persona que empieza la van a venir genial y si es una persona pues que ya es jugador y que ya lleva tiempo pues sencillamente le va a servir pues de potenciador no que es el premio en el premio es algo que han metido hace relativamente pocos días han metido hace dos tres días creo que fueron y lo que hace es nos permite poner la velocidad de batalla al por cuatro de acuerdo también nos permite tener un 50 por ciento de ganancia después de las batallas en oro en plata y las esencias nos da una skin para la nave y nos dan como he visto antes a finalizar la batalla nos dan dos recompensas en vez de solamente una realmente es un pequeño bonificador para que puedas conseguir pues ir un pelín más rápido sobre todo porque consigues por ejemplo las torres se van a obtener un 50% más de experiencia y los hechizos igual entonces la verdad es que bueno es bastante interesante está bien no realmente no te hace no te hace pay to win por el tema de alguna manera pero si es cierto bueno que es una ayudita que es interesante realmente es algo que vale 5 49 durante cada mes y es algo que es total y absolutamente opcional por otro lado desde aquí como digo vamos a sortear tres días de premium así que aquellos que os interese ya digo podéis dejar un comentario si entre los que dejéis un comentario vamos a hacer ese pequeño sorteo si ya tenéis el premio se os acumularán esos tres días y muy probablemente en los próximos vídeos pues vamos a hacer otro tipo de sorteo donde también vamos a sortear cartas de torres raras etcétera etcétera así que bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado el juego realmente os lo recomiendo y antes de que se me olvide quiere decir una cosa si os vais a iniciar a jugar os recomiendo primero que obviamente dejéis vinculado a la cuenta en la nube porque los suyos que lo instaléis también en un móvil aunque juegueis en pc siempre y es porque hay una serie de características que sólo están en el móvil porque sabéis que en el móvil podemos ver anuncios pero en los juegos de pc y sobre todo en steam eso no se puede hacer entonces es interesante porque por ejemplo estas cartas de aquí los fragmentos nosotros por ver un anuncio podríamos obtener un fragmento entonces es interesante que lo hagáis porque podríamos obtener un fragmento por carta prácticamente a diario solamente por ver un anuncio de cada vez entonces si vemos estos 7 anuncios más los de estas tres de aquí obtenemos un fragmento sencillamente por ver el anuncio y también porque en la parte de tienda en estos estas cajas de acuerdo estos cofres nos dan 5 aquí nos puede dar estas recompensas de aquí y aquí veis que cuesta 1500 de oro y 7500 si compramos 5 de golpe pero en el móvil cada creo que son cada 15 minutos o cada 20 minutos y hasta cinco veces podemos conseguir uno sencillamente viendo un anuncio de 20 segundos entonces básicamente podéis venir los aquí aquí abajo sale un botoncito que pone ver anuncio gratis o algo así ves el anuncio consigues este cofre y en 15 minutos puedes volver a hacerlo y así si no me equivoco hasta cinco veces al día entonces esto es algo que en el pc no se puede hacer y pero en el móvil sí entonces es interesante que aunque vayáis a jugar en pc pero también lo tenéis disponible el dispositivo móvil por si acaso resumiendo disponible es disponible digo yo versión móvil para ver estos anuncios mientras estáis haciendo lo que sea y así pues sólo quité desde en medio os veis las cositas en las beneficios que dan ese anuncio y dejar en vuestra en la caja de comentarios dejar vuestro comentario de que os parece el juego que es para que se os gusta los tower defense o qué tiempo hacen vuestro pueblo y entre todos los comentarios se soltarán esos tres días prime que como ya he dicho si sois nuevos va a ser un buen boost de actividad para vuestra cuenta y si ya sois veteranos pues oye pues pues ahí lo tenéis que se va a acumular a vuestro premio si ya tenéis así que lo dicho que aquí estaremos y estaremos con más sorteos pronto y muchas gracias por mirar un saludo